Bienvenidos a Noticias en Vuelo TV, el noticiero de la Fuerza Aérea Argentina. En esta ocasión queremos contarles todos los términos sobre el ejercicio Cooperación 2. Del 18 al 26 de abril se realizó el segundo ejercicio virtual de ayuda humanitaria denominado Cooperación 2 en las instalaciones de la 4ª Brigada Aérea de Mendoza. Cerca de 250 personas se adiestraron en materia de desastres naturales entre personal militar argentino y extranjeros de las 11 delegaciones de países que conforman parte del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, denominado SICOFA. El Brigadier Enrique Amrein nos contó su función en el ejercicio. En mi carácter de director general, tengo el honor de presentar el ejercicio de gabinete Cooperación 2 con la participación de 12 países del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas. El SICOFA, alineado con las tendencias de la política internacional de nuestros países en materia de cooperación, canaliza su potencial, un todo organizado y comunicado hacia la ayuda humanitaria. Este ejercicio es preparatorio con vistas al próximo ejercicio Cooperación 3 Real que se realizará en Pisco en el año 2014 con la Organización de las Fuerzas Aéreas del Perú. El comodoro Luis Turineto fue el director operativo del Cooperación 2. Veamos qué nos dijo. Este ejercicio, que es un ejercicio internacional realizado con Fuerzas Aéreas Americanas perteneciente al Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas, tiene por objeto comprobar un nuevo manual que nos permite estandarizar los procedimientos de las Fuerzas Aéreas con el objeto de optimizar el uso de nuestras capacidades en apoyo a la comunidad en caso de catástrofe natural. Nuestra compañera Cecilia Vergara entrevistó al mayor general Carlos Portocarrero Bustamante, segundo comandante de la Fuerza Aérea del Perú, quien nos adelantó los términos del ejercicio Cooperación 3 a llevarse a cabo el año siguiente en su país. Como director del ejercicio Cooperación 3 a realizarse en la ciudad de Pisco en Perú el año que viene, ¿qué expectativas tienes del ejercicio Cooperación 2? Bueno, para nosotros realmente es muy importante participar de este ejercicio aquí en la Cuarta Brigada porque nos da la posibilidad primero de evaluar la doctrina que se está por aprobar en el manual del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas de América. Segundo, poder comprobar el software que tiene aquí en la Fuerza Aérea Argentina, que es un software de comando, control y también logístico, que es justamente el que pensamos utilizar en el Perú en el año 2014. ¿Qué consiste el ejercicio Cooperación 3? Bueno, va a consistir en simular un terremoto con tsunami muy parecido al que tuvimos en el año 2007 en el Perú, que como te acordarás alcanzó 8 grados, trajo un promedio de 600 víctimas, más de 2.500 personas heridas y 76.000 casas destruidas. Entonces, la idea de este ejercicio es simular el ejercicio, el desastre natural que se va a presentar para esa fecha, la participación de todas las Fuerzas Aéreas Americanas con el apoyo logístico que puedan traer y también con el sistema de aeronaves. Muchísimas gracias. No hay de qué. Volvemos a estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima edición de Noticias en Vuelo TV, el noticiero de la Fuerza Aérea Argentina.